Los cambios que ha propiciado el sistema DIF Morelos para la atención efectiva de infantes en condiciones de abandono o víctimas de violencia de adultos mayores marginados y personas con discapacidad sin cuidados y apoyos adecuados, es lo que platica Elena Cepeda, presidenta del DIF estatal, en la segunda parte de la conversación que sostiene con nosotros en Voz es Mujeres, miércoles 13 horas. El canal de Morelos.